En lo que va del año, Guatemala ha registrado el incremento de 5 a 6 veces en el precio de los combustibles, lo que definitivamente viene a golpear el bolsillo de los guatemaltecos. Pero, ¿qué opinan los expertos acerca de ello? ¿Cuál es el fondo del por qué está incrementando el combustible? Esto es lo que indican. Lo que sucede es que Guatemala importa el 100% de los combustibles y por tanto aquellos fenómenos que afectan los precios internacionales de estos productos también tienen incidencia en el mercado nacional. El conflicto entre Rusia y Ucrania particularmente supuso que la producción de derivados que provenía de Rusia no estuviera disponible a nivel mundial e hizo que mercados que dependían de Rusia como el europeo empezaran a buscar comprar productos en otros lugares. Y eso ha incrementado el precio en general de los combustibles. En las últimas semanas, el precio internacional del barril del petróleo ha superado los 90 dólares. Por ello, se han registrado varios ajustes. Ante ello, se ha realizado la aplicación del subsidio en la gasolina, que entrará en vigencia el 31 de mayo para atenuar la tendencia en los precios. Creo que los subsidios en materia de políticas públicas son medidas que pueden tomarse para enfrentar crisis como la que estamos viviendo de incremento en el precio de los combustibles que afecta el precio del costo de la canasta básica. Sin embargo, sí quisiera subrayar que este tipo de medidas debe ser de carácter temporal. Digamos, ¿está bien el subsidio? Creo que el haber aplicado el subsidio a la gasolina superior pierde un poco el carácter social que debió prevalecer en este tipo de medidas. Esta situación ha detonado los precios de diversos productos, varios de ellos que componen la canasta básica, la cual está en 3,218 quetzales con 3 centavos, incrementando en lo que va del año 200 quetzales. Nosotros tomamos 34 productos eminentemente alimenticios y al darle un seguimiento a través de la metodología del IPC a los precios, es que se llega a tener un estimado de lo que es el costo de una canasta básica alimentaria mes a mes. Esto ha impactado directamente al consumidor final. De enero de este 2022 a la fecha, ¿cuánto le ha tocado subir al producto? Pues nosotros le hemos subido lo que es de 3 quetzales a 4 y tal vez en otros lados, probablemente tal vez son los 10 quetzales a la libra de carne. El arroz está a 4,50, antes estaba a 4, pero ahorita está a 4,50. El maíz estaba a 2 quetzales y ahorita está a 2,50. Maicillo a 2 quetzales, ahorita a 2,50. Ha subido el frijol, estaba a 5, ahorita está a 6, 7,50. Así está el frijol colorado. La gasolina estaba a 30, que es el galón, llegó a 40. Y lo que hacemos nosotros tal vez, póngale un viaje que yo cobro 25 y ahora pido 30, no me lo pagan. Carrera que hago yo a 40, pido 50, no me lo pagan. ¿Por qué? Porque la gasolina está cara. Para paliar la situación se han implementado diversas acciones. Sin embargo, es una situación que desde el plano nacional no se puede controlar. Definitivamente hablar de los precios de los combustibles en estos momentos es un tema incierto, pues tanto pueden sufrir una disminución como también un alza. Y es un tema que definitivamente está afectando a nivel mundial. Este es otro tema que le presentamos en su segmento, Bajo la Lupa. En cámara Eduardo Coco, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.